La dana azota con fuerza cartagena. Han caído más de 100 litros por metro cuadrado. AEMET ha activado la alerta roja durante la madrugada. Unas lluvias torrenciales que han provocado numerosas incidencias. Calles anegadas, bajos inundados, los bomberos han trabajado toda la noche y continúan haciéndolo. Las autoridades recomiendan evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar la precaución al volante. Saludos, buenos días. Les ofrecemos este avance informativo para contarles la última hora de esta dana que afecta a toda la región. Nos vamos ya hasta Cartagena, una de las zonas más castigadas. Lola Álamo, cuéntanos. Sin idea, en estos momentos el agua nos llega prácticamente hasta los tobillos y aunque continúa activa esa alerta naranja, no llueve en la ciudad portuaria. Y aún así ha sido una noche muy larga para los vecinos de todo el municipio de Cartagena y en especial para los de la barriada, Sanjines, que llevan prácticamente toda la madrugada achicando agua de sus garajes y que en algunas ocasiones también han tenido que recurrir a bomberos y a otros efectivos. Es el caso de Raquel, vecina de este inmueble, cuyo coche está en el interior, ¿no es así? Correcto. De hecho, mi coche está ahora mismo obstruyendo la entrada y salida a la cochera porque el agua dificulta muchísimo el paso y poder sacar los coches. Esta situación la hemos tenido en otras ocasiones. Uno de los motivos principales es porque deberían haber realizado por parte del ayuntamiento una tirada en la calle con más alcantarillados para que esto no ocurra. Porque al igual que ha ocurrido en nuestras cocheras, también ha ocurrido en zonas de alrededores y en la calle, de hecho, era imposible coger el coche porque es que te llevaba la corriente. O sea, ha sido una noche muy difícil. ¿Cómo habéis pasado la noche? ¿Habéis llamado directamente a los bomberos o habéis intentado achicar vosotros mismos el agua hasta que habéis visto que ya no podía ir más? Pues en un primer momento hay vecinos que han tenido la suerte de sacar su vehículo. Otros, como es mi caso, no hemos tenido tanta suerte. Y lo que nos hemos dedicado los vecinos es a esperar que achicara un poquito la lluvia, que aminorara un poquito, para poder gestionar el tema de llamar bomberos y las cubas de agua para que se pueda vaciar la cochera. Y así al fin poder sacar los coches y valorar las pérdidas de materiales en este caso. Pues como decimos, muchísimas gracias Raquel. También han sido muchos los vecinos del municipio de Cartagena los que se han visto obligados a achicar agua de sus garajes y que han tenido múltiples daños materiales. Nosotros nos quedamos aquí en la ciudad portuaria a la espera de más información. Esta mañana me he levantado y me he llevado una sorpresa al bajar al sótano, me he encontrado con casi un metro de agua y corriendo, pues nada, he intentado sacar todo lo que he podido y he intentado sacar agua. He buscado unas bombas porque había saltado a la luz y tampoco tenía las bombas funcionando. Ha empezado a subir el agua, el coche se ha inundado y aquí sacando a cubos lo que hemos podido. Ahí está el frigorífico, el compresor, motores. El coche estaba en la cochera y el agua se ha metido dentro hasta aquí, donde está la señal, hasta mitad del asiento, mitad de la puerta, mitad del volante. Y conforme hemos podido ir quitando el agua a cubos, pues hemos levantado la puerta, lo hemos arrancado y lo hemos sacado conforme hemos podido. Situación que ha analizado a primera hora de la mañana la Dirección General de Emergencias. El jefe del Ejecutivo Autonómico, Fernando López Mirás, ha presidido la reunión de coordinación para actuar ante este episodio de lluvias que sacude la región desde la madrugada. De momento, como les decimos, la zona más afectada es Cartagena, aunque solo hay que lamentar daños materiales, no personales. Emergencias mantiene activado el nivel cero del plan Irún Mur. El presidente asegura que lo peor ya ha pasado, pero dice que no podemos bajar la guardia. AEMED recomienda mantener los avisos durante toda la jornada. Se trata de una dana y puede ocasionar más episodios de fuertes lluvias como las registradas anoche. Fernando López Mirás pide prudencia. Tiene más detalles nuestra compañera Rosa Marín, que ha seguido esa comparecencia. Cuéntanos. Sí, nos aseguran que lo peor ya ha pasado, pero que hay que seguir manteniendo la precaución. Siguen en activo esos avisos naranja para Cartagena y el Valle del Guadalentín, donde esta pasada noche se ha llegado a alcanzar incluso el nivel rojo. El resto de municipios de la región continúan en nivel amarillo. Esta madrugada, el 112, ha llegado a registrar hasta 250 llamadas, aunque ninguna de ellas para incidencias graves. Se han tenido que cortar seis carreteras en toda la comunidad autónoma y rescatar varios vehículos que han quedado inundados por el agua. Se mantiene la precaución y, precisamente para ello, hoy se ha suspendido la actividad electiva en 14 municipios. Se lanza también un mensaje a la ciudadanía de que salgan de casa solo para lo estrictamente necesario. Fue necesario elevar el nivel de los avisos a rojo entre las cuatro y las seis de la madrugada. Durante la noche se han recibido 250 llamadas a los servicios de emergencias sin tener que realizar actuaciones de gran relevancia. Parece que lo peor ya ha pasado, aunque no debemos bajar la guardia. La prevención y la prudencia es fundamental para evitar mayores problemas. Según nos han trasladado, se trata de una situación con cierta explosividad y, por ello, nos recomiendan mantener los avisos y alertas durante toda la jornada. En el Valle del Guadalentín han sido más de 50 litros por metro cuadrado los registrados en las últimas horas. En esa comarca, Emet mantiene activa la alerta naranja. En Lorca, los efectivos de emergencias han tenido que rescatar tres vehículos en Ramblas del municipio. La pedanía de Ramonete es una de las más afectadas. El 112 de Lorca ha recibido más de una veintena de llamadas por incidencias relacionadas con las lluvias. El alcalde del municipio, Digo José Mateos, ha pedido a la población prudencia y responsabilidad, sobre todo a la hora de cruzar Ramblas y cauces. Toda la noche han estado trabajando tanto los servicios de emergencias como el servicio de policía local para velar por la seguridad de los vecinos y vecinas. Una vez más, pedir el sentido común. Todavía puede ocurrir un episodio de lluvia a lo largo del día y, por lo tanto, pedimos no circular por las vías públicas si no es imprescindible. También, especialmente, precaución si hay que cruzar, hacer algún cruzamiento de algún cauce público o de alguna rambla, lleve agua o no lleve agua. Y, por supuesto, también, mantenerse informado por los canales oficiales y los medios de reconocido prestigio para evitar la existencia de bulos que pueden suponer una inquietud o una incertidumbre a los vecinos y vecinas. La tormenta se dirige ahora hacia el norte de la región, donde la lluvia también ha caído con fuerza durante las últimas horas. Estas imágenes son de Cejín de anoche. Vídeo que muestra la tormenta que ha azotado el municipio esta madrugada. Las intensas lluvias han obligado a cortar carreteras en varios puntos de la región. En San Pedro del Pinatar se ha cerrado al tráfico la carretera del Mojón. En Cartagena son más las vías cortadas, las del Carmolí, la carretera de la Aparecida también. También el Camino del Sifón, la carretera de la Mina y Pozo de los Palos. Además de los cruces con ramblas en la Guía y la N332 en los puntos de San José Obrero de Canteras y Los Nietos y el Carmolí. Y por último en Murcia se ha cortado, entre otras vías, el túnel de Beniaján, la rambla de Churra con la avenida Juan Carlos I, la rambla del Garruchal y la carretera de Algezares que confluye con la costera sur. Vemos ahora la cantidad de lluvia acumulada en las últimas horas tal y como ha actualizado la Confederación Hidrográfica del Segura. Destacan esos más de 100 litros por metro cuadrado que se han recogido en la rambla de Benipila en Cartagena. También en la ciudad portuaria se han alcanzado los máximos registros en Los Patojos con 99,5 litros y Canteras con 85,3 litros. Cantidades importantes también como pueden observar en el Valle del Guadalentín y el litoral del Mar Menor. A las 3 de la tarde el aviso naranja del Valle del Guadalentín y Campo de Cartagena pasa a ser amarillo y se mantiene hasta las 7 de la tarde. En el resto de la comunidad continúa en ese nivel hasta las 9. Vemos ahora la previsión del tiempo para las próximas horas. Veremos cielos cubiertos con chubascos y tormentas fuertes que pueden ir ocasionalmente acompañadas de granizo. Los vientos soplarán de componente este con intervalos de dirección variable en el litoral. Las temperaturas mínimas continúan sin cambios, marcarán 10 grados en Caravaca. Las máximas caen, alcanzan a esta hora los 22 grados en Cartagena. Terminamos este avance informativo pero seguimos trabajando para contarles toda la actualidad de esta dana. Con ese y otros asuntos volvemos a las 2 y media. Les esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!